¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo estás? Bien, mi hermano. Bien, muchas gracias. Aquí andamos ya. Perfecto. Nos da gusto recibirte. Mi nombre es Fernando Reyes por parte del equipo de IdebiMark, quien va a ser el moderador de esta rueda de prensa. Te platico un poquito de nuestra dinámica. Es que todos los medios permanecen con el micrófono apagado y las preguntas se realizan a través de nuestro chat. Yo las iré leyendo conforme vayamos avanzando. ¿Te parece bien? Ok, perfecto. Oye, Pat, pero son muchísimos todos esos. ¿Qué cosa? Sí, tenemos medios de toda la República. La verdad, medios que nos apoyan y que están aquí para difundir el evento, para platicar contigo y para saber qué sorpresas nos tienes. Padrísimo. Pues adelante, mi hermano. Aquí estamos ya listos. Bien, pues muchísimas gracias a todos los medios que nos acompañan el día de hoy. Pues nuevamente les agradecemos su presencia el día de hoy con el señor José Joel Ortizoy en este Tour 2020, recordando pues definitivamente a tu papá, José José, que tendrás un evento exclusivo a través de eTicket Live este próximo 1 de agosto. Entonces, pues quisiera que nos dieras una reseña para poder comenzar con esta rueda de prensa. Bueno, pues antes que nada, muy buenos días, buenas tardes a todos. Estoy aquí dándole vuelta a mi teléfono y me da mucho gusto verlos, saludarlos de manera virtual. Somos muchísimos. No acabo, no acabo y no acabo, pero muchas gracias. De verdad, un gusto que estemos reunidos por este medio para platicar un ratito, como bien dicen, de este espectáculo que ya venimos moviendo y que ahora pues se convierte en nuestro primer concierto virtual esquina con homenaje a mi señor padre José José. Así que muy buenas tardes y aquí estamos a la hora. Bien, muchísimas gracias. Pues platíquenos qué es lo que vamos a encontrar en este evento, qué es lo interesante de hacer este concierto online. Pues lo interesante es justamente esto, ¿no? Con la tecnología podemos llegar a cuantas y tantas gentes. Tenemos personas que nos han ido siguiendo en nuestras redes de Japón, de Australia, tenemos gente de Arabia Saudita, de obviamente Centro, Sudamérica, Estados Unidos, la República Mexicana. Entonces realmente pues esto se convierte en un concierto masivo, en algo que nunca habíamos experimentado, pues porque estamos hablando de muchas cuantas y tantas gentes que desde la comodidad de su casa, pues ahora pueden disfrutar en lo que termina la pandemia, ¿verdad? Pues esto que hacemos nosotros con todo gusto. Entonces pues es una experiencia diferente, es una energía diferente y definitivamente pues estamos afinando detalles para que todo salga acorde. Vamos con músicos en vivo, lo cual es muy bueno decirlo porque también los músicos han pasado pues una situación difícil. Todo mundo, ¿verdad? Pero los músicos han estado guardaditos también. Entonces el hecho de que nos podamos reactivar de esta manera pues es algo que agradecemos por un lado y por supuesto pues estamos procurando que todo salga de maravilla. Bien, muchísimas gracias. Pues iniciamos con algunas de las preguntas que nos hacen Venga Cable de Ciudad de México. Nos dice, ¿tendrás alguna colaboración especial para este concierto? ¿Algún invitado? ¿Alguna sorpresa? Sorpresa sí, en el estricto sentido musical. Invitados no, porque bueno, pues seguimos guardaditos, seguimos en esta cuarentena. Se habla mucho de mi hermana Marisol, la cual por supuesto está prevista para futuros eventos porque ahorita acaba de ser mami, entonces tiene que estar con los cuidados necesarios con el nuevo bebé. Entonces la verdad es que musicalmente hablando pues estaremos presentando cositas nuevas, claro que sí, pero en esta ocasión solamente soy yo y mis músicos. Mario Llanes de Yucatev te saluda desde Mérida. ¿Cómo te sigas realizando este homenaje a tu padre a unos meses de conmemorarse su primer aniversario? ¿Cómo será parte del repertorio que estarás representando? Pues mira, es curioso porque en definitiva pues ya no está físicamente, ya no está mi papá con nosotros. Homenaje pues se lo he hecho desde que tengo uso de razón y de cuantas y tantas maneras. Obviamente al ser cantante pues el homenaje se convierte en un homenaje cantado, pero yo homenajeo y procuro honrar a mi padre y a mi madre en todo lo que hacemos al día de hoy. El espectáculo va a ser algo pues muy bonito, muy emotivo. Estamos procurando abarcar muchos y cuantos temas porque son muchísimos temas que la gente disfruta de José José. Obviamente estamos integrándolos con nuestros temas porque también estamos de promoción con material nuevo desde el año pasado. Entonces, bueno, pues es un show muy, muy, muy completito que sí, como bien dices, se convierte en homenaje porque, bueno, la música de José José es riquísima. Los temas, tenemos muchos temas. Estamos manejando medleys para poder, les repito, meter cuantos y tantos temas. Temas de la índole de Gavilano Paloma, amar y querer, almohada, amor, amor, me basta, la nave del olvido, lo pasado pasado, el triste, o sea, pero son tantos que obviamente ahorita lo que nos estamos procurando es acomodar a los tiempos justamente de e-ticket porque cuando hacemos el show en vivo, pues son como dos, tres, cuatro horas de repente de estar cantando y disfrutando. Aquí nos están dando un tiempo específico y dentro de ese tiempo tenemos que meterlo lo mayor posible. Te saludan de la Ciudad de México. Cuéntanos, ¿cómo te sientes de realizar este concierto en línea? ¿Cómo ha sido para ti evolucionar de los conciertos presenciales a esta plataforma? Te saludan del programa de hoy. Ah, muchas gracias, programa. Hoy un besote para todos. Pues muy contento. Te repito, la energía es diferente. Dentro de este encierro, pues hemos llevado a cabo varios eventos. Hicimos algo para las mamás, algo para los papás, algo para los profesores. Y la verdad que es muy, muy, muy divertido el buscar la manera de enfocar tu energía desde tu sala, con un teléfono, con una computadora, ¿sabes? Con una bocina, con pistas, qué sé yo. Y estás solito. Tú le picas, tú te arrancas. ¿Quién sabe quién te está viendo? ¿Quién sabe qué está pasando del otro lado? Tú estás cantando, ¿verdad? Acaba la canción y no hay un aplauso, no hay un comentario, no hay una interacción. Estás tú solito haciendo como pues un monólogo, ¿no? Haciendo una audición quizá. Entonces, la energía pues debe de ser la misma de parte tuya, ¿no? Pues para que la gente del otro lado del dispositivo de la computadora pues sienta y vibre de igual manera, o al menos es lo que procuramos ahora que estamos haciéndolo así. Entonces, ahorita que se da el concierto live, pues es lo mismo. Tengo el apoyo ya de mis músicos, que obviamente ayuda muchísimo. Pero de igual manera, pues estás logrando un evento a través de dos, tres cámaras, ¿sabes? Entonces, pues lo haces de tal manera, te repito, pues que la gente pueda vibrar y sentir lo mismo que se logra en un centro nocturno. Bien, perfecto. También nos saludan desde Tijuana. Nos dicen, ¿qué proyectos se estará realizando próximamente? ¿Qué tienes en mente para después de esta pandemia o dentro de poder sorprendernos de alguna manera con nuevos sencillos? Pues veníamos, sí, por supuesto. Veníamos trabajando ya con un ritmo bastante agitado. Gracias a Dios se dio esto de la pandemia. Y tuvimos que detener todo. Teníamos una gira ya muy establecida por Ecuador, por Centro de Sudamérica. Seguíamos trabajando en Estados Unidos. Aquí en la República ni se diga. Entonces, ahorita todo eso, pues se ha tenido que ir acomodando de tal manera que conforme, pues, ¿verdad? Vayamos abriendo, vayamos pudiendo, pues, ir dando coa a estas fechas. Seguimos en la promoción de nuestro material desde el año pasado. Que, como ya saben, sacamos Me gustaría de manera digital. Se hizo el video. Ha gustado mucho. Ha ido muy bien. Justamente y curiosamente, el segundo sencillo iba a salir en la semana que fallece mi papá. Entonces, se tuvo que retrasar por obvios motivos. Pasó todo lo que pasó, ¿verdad? Y entonces, pudimos dar a conocer lástima hasta febrero, mediados de febrero de este año. Entonces, se hace el video también, ahorita con la pandemia y todo. Y ahorita, pues, estamos ya con la iniciativa de poder lograr el tercer sencillo, yo creo, para finales de septiembre aproximadamente, y seguir con lo del disco, a men de todo el trabajo que estamos haciendo. Entonces, pues, ahí lo vamos a ir compaginando, te digo. Pero, pues, todo está en manos de nuestros gobiernos conforme nos vayan permitiendo ir trabajando. Bien, nos saluda Jorge Jiménez de Empopados. ¿Será un concierto en vivo o será previamente grabado para después transmitirlo? Será en vivo, será en vivo. Lo padre, lo interesante, pues, es eso, que seas en vivo. Entonces, pues, estás con las cámaras, estás con tu gente, estás con todos los ya presentes y se avienta en vivo. Entonces, esa es una emoción interesante para nosotros también, porque, te repito, no hay una, más allá de los comentarios, no hay una reciprocidad en donde, pues, vamos bien, vamos mal. Si aplaudieron, no aplaudieron, ¿me entiendes? Entonces, tú das todo lo que tienes que dar en vivo y, pues, es parte interesante, creo yo, de estos en vivo, valga la redundancia. Jocelyn Díaz de Novedades, Quintana Roo. Has estado muy activo en conciertos en línea. Dejaste una gira pendiente y te ha dado tiempo de escribir nuevos temas como lo estuvimos platicando. Pero, ¿cuál ha sido tu canción favorita para poder hacer todo este, pues, homenaje? Bueno, definitivamente, mi acercamiento con la música de mi papá fue como a los 14, 15 años, ya de una manera real. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando me empiezo yo a enamorar, es que empiezo realmente a entender la grandeza de José José, de las primeras melodías con las que me topé, con las que tuve ya una situación real, me refiero yo, fue lo que un día fue, no será, de José María Napoleón. Y de ahí en fuera, pues, varias más. Pero esa primera melodía fue el primer acercamiento real, les repito, que tuve yo con la música de mi papá. Perfecto. Irving Luh, de En Boga Live TV, de Orizaba. José Joel, muchos de los conciertos ahora virtuales han hecho uso de pantallas. Algunos han acondicionado el jardín de su propia casa. ¿Cómo se da tu concierto? ¿Cuál será el ambiente que vas a tener? Queremos, fíjate, obviamente queremos una sensación de casa, porque lo estamos haciendo desde la casa. Disculpen ustedes. Lo estamos haciendo desde el garage de la casa, ¿sabes? Así como en antaño, pues, ensayábamos y practicábamos y jugábamos en el garage. Íbamos metiendo la batería y el bajo y la guitarra y demás. Estábamos acondicionando el garage de mi casa, su casa, para llevar a cabo el concierto. Pero le queremos dar, pues, una vibra de centro nocturno, una vibra bohemia, bonita, ¿sabes? Pero sí que se vea y que la gente comprenda, pues, que estamos logrando cosas dentro de esta nueva normalidad, ¿verdad? Que dentro de nuestras posibilidades, pues, está el poder dar un concierto acorde a lo que hacemos. Pero va a ser algo muy casero, muy familiar, muy rico, con un ambiente bohemio padre. Bien, nos saludan desde el mural Monterrey. Nos preguntan, ¿cuánto va a durar este concierto? ¿Se puede alargar o hay una hora determinada, un tiempo determinado? Fíjate que no sé, porque obviamente, pues, bueno, siendo que se está logrando el concierto de tal manera que ustedes puedan comprar su boleto y de manera privada o personal lo puedan ver, el concierto como tal, me enteré que va a durar una hora cincuenta. Entonces, bueno, mi presentación por lo general son dos horas, lo cual entra dentro de eso. Cuando estamos trabajando, pues, ya sabes que se arma la bohemia y quieren esta, quieren aquella y demás. Entonces, hemos logrado conciertos hasta de cuatro horas, imagínate. Pero ahora estamos justamente tratando de aterrizar que el show, pues, entre dentro de esa hora cincuenta, para que el público pueda tener la experiencia de inicio a fin de lo que hace José Joel. Entonces, respuesta, una hora cincuenta minutos. Bien. Nos llama la atención el fondo que tienes ahorita y nos preguntan qué es lo que más trataciona, si está Star Wars o la música, qué es lo que encontramos, yo creo que en la vida general de José Joel. Pues, mira, desde muy chiquito me han gustado los videojuegos, me acuerdo, algo que disfrutaba mucho con mi papá, es que dentro de todas las giras, pues, imagínate que se iba a lugares recónditos y cuando regresaba, pues, regresaba con tesores, con tesoros de esos lugares recónditos. Entonces, un día llegó con el Atari, me acuerdo, estoy hablando, 1978, 79, por ahí, llegó con el Atari, lo conectamos, le atiné a la pelotita, al Pong, y desde ahí quedé enganchado con los videojuegos. Entonces, cada vez que había oportunidad, pues, bueno, imagínate, mi papá traía la máquina nueva, la consola nueva, etcétera, etcétera. De ahí, cuando sale la Guerra de las Galaxias, 1977, se acordarán que aquí las películas, en aquel entonces, no llegaban de manera simultánea, no se soltaban de manera simultánea, tardaban muchos años, muchos años en llegar las películas. Entonces, Star Wars la pudimos ver aquí hasta que yo tuve seis, siete añitos, e inmediatamente quedé enganchado. Y entonces, pues, obviamente, ya que mi papá salía y regresaba, pues, empezábamos a coleccionar los muñequitos y las naves y demás. Y es algo que me apega mucho a mi papá. Es un recuerdo muy bello y que al día de hoy, pues, como pueden ver, ¿verdad? Pues, tiene mucho que ver en mi vida. Entonces, sí, soy fan de la ciencia ficción. Todo este movimiento de los Vengadores y demás, y cuánto de Marvel, padrísimo. La Guerra de las Galaxias por siempre y los videojuegos. Es realmente en lo que se me va, de repente, el tiempo libre que tenemos. Bien, gracias. Beto Bermúdez nos saluda desde Puebla. Pregunta, ¿este será el primero de varios conciertos en línea? ¿Y en algún momento podrás hacer algún dueto con alguien especial como con tu hermana? Sí, mira, tenemos... Pues, es que este es el inicio de algo que si así tenemos que seguir continuando, logrando nuestro trabajo, pues, por supuesto que va a ser así. Nosotros tenemos, obviamente, la expectativa de que pronto podamos reanudar el ir haciendo conciertos ya físicos. Ahorita, para el 7 y 8 de... Ay, 7 y 8 de agosto, tenemos nuestro primer concierto físico en Denver. Estados Unidos, ya saben, va un poquito más adelantado con toda esta situación de los semáforos, la pandemia. Entonces, con su sana distancia, se va y se empieza a trabajar de una manera diferente también, en donde un show lo tienes que dividir en dos partes para que el lugar donde estás trabajando pues tenga la capacidad del 50% y estén con su sana distancia. Entonces, te repito, seguimos aterrizando todo esto de tal manera que si este concierto va bien y a la gente le gusta, pues, por supuesto, podemos ver de seguirlo complementando con todo lo que vayamos haciendo. Bien. Dano Cázares de Exa Celaya nos dice, ¿habrá alguna clase de interacción con el público para poder complacerlos con canciones que decían escuchar? Sí, y esto lo hemos venido haciendo a través de nuestras redes porque, te repito, pues, es mucha la música, ¿no? Cuando empezamos a escuchar a José José, pasa algo mágico que ya no queremos escuchar otra cosa que no sea José José. Entonces, en eso hemos basado el espectáculo en donde, obviamente, si nos ponemos en esa situación de cuál quieren y cuál quieren, se nos va una hora nada más viendo cuál quieren. Entonces, lo que estamos procurando justamente es ahorita, pues, ya en estas semanas, es ir escogiendo las canciones que el público nos va pidiendo, te repito, a través de los lives que hacemos, a través de las platicantadas que hacemos, o sea, de todo lo que vayamos haciendo y, en base a eso, pues, ir organizando el show para poderle dar gusto a todos. Obviamente, nunca se le puede dar gusto a todos, pero estamos procurando, te repito, que el repertorio, pues, sea de la música que ya venimos escuchando que la gente quiere escuchar. Bien. Antonio Casiñada nos pregunta, ¿se sacará algún material inédito para celebrar, pues, el aniversario luctuoso de tu padre? ¿Tendríamos alguna sorpresa especial sobre esto? Estamos justamente preparando cosas muy, muy padres. No les puedo adelantar mucho por lo mismo, pero si han seguido nuestras redes, José, Juelo Oficial, se darán cuenta que venimos haciendo una serie de programas platicantando con toda esta gente maravillosa del gremio artístico que tiene la anécdota, que tiene el recuerdo, que tiene las ganas de platicar de mi papá, de nosotros como familia, etcétera. Y en base a eso, pues, obviamente, toda esta gente que se está sumando a este proyecto, en su momento podremos hacer algo bonito ahora para el aniversario de mi padre. Bien, Patricia Villanueva nos saluda desde la Ciudad de México, el Heraldo de México. ¿Consideras que los shows vía streaming llegaron para quedarse? Pues, es que todo depende de la pandemia. O sea, les repito, nosotros, de manera artística, pues, también llega un punto en donde tenemos que generar, ¿no? O sea, si nosotros estamos guardados, todos estamos guardados, pero, pues, el mundo sigue girando y hay que pagar gas, luz, renta, súper, chamacos, qué sé yo. Entonces, la realidad es esa. Pues, si esta es la manera dentro de la cual nosotros ahora nos podemos mover, podemos lograr un sueldo, podemos seguir adelante, pues, bueno, lo estamos logrando, ¿no? Como el resto del mundo, pues, está viendo la manera dentro de su trabajo, ¿no? Pues, de salir adelante. Entonces, todo depende realmente de qué, de hasta dónde o cómo es que vamos a terminar con esta pandemia. Saldrá la vacuna, lograremos esto que estamos empezando a lograr ya, pues, de lugares al 50%, los teatros, los cines, ¿me entiendes? Estamos todos con la misma disyuntiva, pero la realidad es que ahorita si lo podemos lograr así, pues, pues, me imagino que sí, pues, va a ser la norma por un rato. Bien, Caro Cuevas de Frecuencia Pop Aguascalientes nos dice, ¿con quién te gustaría realizar un dueto a futuro? ¿Tienes pensado algún otro artista que pudieras invitar a algún concierto online o bien poder realizar algún nuevo sencillo? Pues, mira, sueño guajiro, sueño guajiro Luis Miguel, ¿sabes? Yo soy fan de Luis Miguel, al día de hoy sigo pensando que de los grandes pilares musicales, musicales, perdón, juveniles, por así decirlo, Luis Miguel, ya cumplió 50%, pero me refiero, Luis Miguel sigue siendo un cantante extraordinario, entonces, me encantaría poder hacer algo con él, guajiramente hablando. Ya hay muchos compañeros que yo disfruto mucho y que sí, por supuesto, estamos en pláticas de poder hacer algo. No les puedo decir nada porque me regañan, pero sí, sí tenemos dentro de la agenda poder hacer este tipo de, pues, de fusiones, ya sea de manera física, ¿a qué me refiero? Pues, que podamos sacar algún tema o algo, o si no, pues, irnos invitando también de esta manera virtual para hacer cosas. Entonces, les repito, todo depende, no que dependa, pero, pues, el punto de lanza es este concierto del primero de agosto a las nueve de la noche, horario de la CDMX de México para el mundo que se está poniendo de rechupete y de ahí, pues, obviamente ver qué más, qué más podemos hacer. Bien, este, pues, quisiera que nos dijeras dónde podemos comprar los boletos, el costo de los boletos y, pues, ahora sí que realices una invitación en general a todos los medios que nos están viendo para que puedan compartirlo con todas sus redes y seguidores, pues, entonces, para hacer la invitación en general a tu concierto. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, nuevamente, muchas gracias. Yo estoy de veras anonadado, lo debo de confesar. Yo soy de la vieja escuela, toda esta tecnología, todo esto de pícale, llama, me aparece, me canta, mi demás, es algo nuevo para mí, pero estoy muy, pero muy contento, en verdad, de estarme sumando a esta situación digital, a esta realidad de redes y demás. Así que, bueno, el concierto, vuelvo a repetir, es este sábado primero de agosto en punto de las nueve de la noche, horario de la CDMX. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, ya lo platicamos, esto es mundial. Hay gente que nos sigue escribiendo, que nos sigue diciendo, oye, pero yo estoy, les repito, en Japón, oye, pero yo estoy en Argentina, oye, pero yo estoy en Guadalajara. Bueno, nueve de la noche, este horario de la CDMX, arrancamos con esto que es Por Ti Soy Más, y los boletos se pueden comprar a través de e-ticket.mx, e-ticket, e-delefante, e-ticket, e-ticket.mx, ahí entras tú, generas un mail, y dentro de ese mail haces la transacción que los boletos van de los 100 pesos a los 150 el día del concierto. Entonces, ahorita los pueden encontrar, no sé si están esta semana en 120, 130, a día del pie del concierto, 150, que como ya lo hemos platicado, es un costo simbólico, justamente para irnos adentrando y acostumbrando a esta nueva normalidad. Entonces, a través de e-ticket.mx pueden comprar sus boletos. El concierto, eso es muy importante, el concierto va a quedar, va a estar subido 24 horas después de que se haya logrado, para que toda aquella gente que, pues, por el cambio de horario, por el trabajo, por los chamacos, qué sé yo, no lo pueden ver en ese momento con nosotros, lo pueden ver en esas 24 horas, igual con su boleto comprado, pero en la comodidad de su tiempo. Entonces, e-ticket está logrando muchas facilidades para que nosotros los artistas, pues, podamos disfrutar junto con ustedes. Pero los esperamos primero de agosto, nueve de la noche, a través de e-ticket.mx. Sí, sí. No, no. Bueno, pues, mientras sigo saludando aquí a todos, ve nada más cuánta gente, Tony Álvarez, Lu Andrade, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos todos saludándonos. Caro Cuevas. Está un poquito el micrófono de mi compañero Fernando, pero lo que tú nos ves y ya estás ahí reconociendo todos los medios que en esta tarde nos acompañan, muchísimas gracias, agradecer tu participación. Y estas palabras, creo que no me puedo ver ahorita por la cámara. Ya está. Hola, ¿cómo estás? No sé si me lo habéis visto. Voy, voy, voy. Voy para acá, regreso, regreso. No, aquí. ¿Sí? ¿Quién eres? A ver, háblame. Aquí estoy, Liz. No, a ver, Liz, espérenme, espérenme. Ya ves, ya se puso interesante. Ya regresé. Ya regresó. Ahora ya estoy buscando a Liz, espérenme. Ahora me está buscando a mí. Vamos, vamos. No te preocupes. No te preocupes. Ahora te encuentro, ahora te encuentro. Aquí, Venti, ¿no? Liz, Venti. Ahí voy. Sí, sí se puede, Grace. ¿Estás como Liz? O sea, dice Liz abajo. Sí, Lizette y Debbie Mark. Oye, no, es que estaba viendo los medios. Estamos conectadísimos. Muchísima gente. Esto es impresionante. Híjole, Liz. Te voy a deber un café, ¿por qué no? No te encuentro. Me encanta porque estoy así, pegado con los ojos abiertos, tototes, ¿no? Para que tomen la foto. Yo sí te veo excelentemente, pero no te preocupes. Bueno, me voy a regresar, me voy a regresar, me voy a regresar donde estábamos para no hacerles perder tiempo. Déjenme ver dónde estábamos. Oye, es que somos muchos. Si quieres, acepta nada más la solicitud de tu micrófono, porfa. Ahí está. Ya regresamos. Ok, bueno. Perfecto. Listo. Ahí está, bien. Parte de la nueva normalidad, familia. Qué cosa. Muy bien. No te preocupes. Te dejo entonces con mi compañero Fernando Reyes. Ya te vi, ya te vi, ya te vi. Ya estás. Ok, perfecto. Gracias, Liz. Un beso, gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, Liz. Y muchas gracias, José Joel. Precisamente, este es uno de los temas en los cuales a veces la gente tiene miedo de comprar algún boleto vía streaming. Entonces, pues supongo que tú tienes todo perfectamente preparado para poder llevar un concierto de muchísima calidad y pues todo se lleve en perfecto orden, ¿correcto? Sí, fíjate que nos tardamos un poquito más justamente porque estábamos buscando pues cuál es la plataforma que al día de hoy que también hay que entender que como plataforma se están estableciendo que todo esto es nuevo para todos, ¿me entiendes? Pero al día de hoy eTicket ha demostrado que todo lo que está logrando, todo lo que se está haciendo, se está haciendo acorde. Entonces, nosotros decidimos este primer concierto con eTicket justamente porque da y brinda la mayor protección al público. justamente con eso que dices, que siempre es un albur el meter tu tarjeta y a ver qué pasa. Pero créanme que les repito, estamos aprendiendo juntos, que estamos creciendo juntos estas nuevas aplicaciones, esta nueva manera de entretener, pero eTicket está muy, muy comprometido en que se logre la transacción, en que pueden ustedes tener su boleto y pueden ustedes disfrutar de lo que estamos haciendo. Pero pues sí, como bien dices, todo puede pasar, de repente se puede caer la transmisión, de repente se puede leer el audio, de repente puede explotar el foco o la luz, pero les repito, es algo que estamos procurando hacer en equipo y que nosotros de manera artística y ustedes como plataforma digital, pues estamos logrando. Así que por favor, sigan bien las indicaciones, no está tan complicado, les repito, hay que generar un mail para ustedes poder meter su tarjeta, les llega su boleto y estamos listos con la clave, con el código que se les da, porque también, ojo, el boleto no les va a llegar de manera física, no les va a llegar por correo ni mucho menos, les llega a su teléfono, a su dispositivo, a su computadora y esa clave es la que ingresan para que leen al concierto puedan tener acceso. Entonces les repito, estamos aprendiendo juntos, pero pues vamos, vamos muy bien. Otra vez, hola, ¿cómo están? Es lo que regresamos. Yo sí te escuché, yo tengo una. O sea, todos ustedes sí me están viendo a mí. Claro, sí. Y yo aquí con mi telefonito los tengo de tres en tres. Exacto, pero nosotros en la computadora tenemos varias páginas, al parecer tenemos cuatro páginas en donde podemos desplazar y podemos ver en toda la pantalla en los medios, pero en el celular es un poquito diferente. Nada más, nada más se puede de a cuatro, sí, sí. Entonces tú tienes como un millón de páginas ahí, por eso. Sí, no, te digo, yo los veo de tres en tres, aquí estás, ok, bueno, aquí te tengo a ti, Liz, entonces pues continuamos contigo si quieres. Claro que sí. Ya estoy de regreso. Ay, ya, ya, parece un juego, de veras. Ya sé, ¿verdad? A propósito, lo prometo. Yo creo que le vamos cerrando, la verdad es que te agradecemos mucho este tiempo, José Joel, la verdad es que es un honor poder estar aquí contigo, con todos los medios de comunicación que están respaldando esta nota y todos los comentarios que realizas para este próximo 9 de agosto a las 9 de la noche hora Centro México con la venta de boletos a través de e-ticket.mx. Así que muchísimas gracias y pues no sé si quieras agregar algo más. Si quieres aceptar tu solicitud del micrófono, está apagado tu micrófono. Perdón, perdón. Ahí está. Ahí me oyen, ya. No, no, pues eso, eso mi hermano, de verdad, muchísimas gracias. Te repito, estamos creciendo juntos esto, estamos aprendiendo juntos esto. Me da mucho gusto saludarlos a todos los que vi, a todos los que conozco, a los que no, muchas gracias, de verdad, por el apoyo. Créanme, pues que es algo que me tiene muy contento y muy emocionado y espero de verdad nos puedan acompañar este primero de agosto a través de e-ticket.mx para este maravilloso concierto Por Piso y Más. Esquina con homenaje a mi señor padre, nuestro príncipe José José. Que Dios los bendiga, muchas gracias de verdad por el espacio, por el apoyo y seguimos en contacto. Muchas, muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias a ti, José Joel y a todos los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañaron. Ya tenemos aquí sus correos, desayamos llegar toda la información para que puedan realizar la nota respectiva de esta conferencia. Así que nuevamente, muchas gracias, estamos en contacto y gracias a todos.